¿Por qué Frizca abandonó su carrera de streamer de éxito? Porque ser streamer no es tan bonito como la gente lo pinta. ¿Has visto que hay ghosting sin apps externas en el LOL? Mira el tuit de Sendo. ¿Has visto que hay ghosting sin apps externas en el LOL? ¿Has visto que hay ghosting sin apps externas en el LOL? No tiene ningún sentido eso que acabas de decir. Ningún sentido. ¿Por eso no es rico ese? No sé, porque Frizca tenía que hacer League of Legends. Y Frizca tenía 600 viewers con el LOL. Y la verdad, con 600 viewers jugando al LOL. Pues te puedes ir a trabajar al McDonald's. Y vas a cobrar más y con menos estrés. La verdad. Tal cual. ¿Crees que a Frizca le irá bien aquí en Kikel? No he hablado con Frizca de que vaya a empezar a hacer streams. Pero a mí definitivamente me gustaría meter a Frizca en las slots. Porque encima al tío le gusta mucho. Y creo que es muy gracioso Frizca y muy divertido. Me gustaría, sinceramente. Ojalá poder hacerlo. Pero bueno, las cosas siempre están limitadas. A ver si se pasa por algún stream conmigo. Tenemos un poco de contenido juntos. ¿A Nablu le pagas lo mismo que a Guillermo? O lo mismo o a Guillermo más. Depende. A Nablu trabaja un poco menos que Guillermo. Un poco menos, bastante menos. A ver si paga algo, tío. A ver si paga algo. Voy unos 100.000 en negativo desde que he vuelto a los streams de Spence. La verdad, un poco mal. Pero este bono me recupera. Este bono me rema. 100.000 en negativo no es nada si te apuntas al curso de Yados. Cierto. O curiosamente, hoy he estado viendo el vídeo ese que ha subido la gata de Schrödinger sobre el curso de Yados. No sé, no sé hasta qué punto. A ver, es un scam. Me refiero, es un scam lo del curso de Yados, igual que el de cualquier curso. Pero me refiero, no lo veo mal porque es que es selección natural. Si tú pagas a Yados para que te haga millonario, cuando la única razón por la que tiene dinero es porque la gente le paga, para que le enseñe el truco de ser millonario, no me puedo sentir culpable. Es decir, que si no te roba el dinero este, te lo robará otro. Es que da igual. Si es que eres low IQ, es selección natural, ¿sabes? La ley de la jungla. No me voy a sentir culpable por ti si eres low IQ, es lo que hay. Luego estarás borrando el tweet porque te pagará 2K. Nada, suelo borrar siempre los tweets, a lo ser que sea algo interesante. Los tweets de s*** los suelo borrar. ¿Cómo vas con el gym? Estoy yendo cada día. Cada día, cada día. Es que si no pierdo la apuesta con Andy, ya no me quedan días libres, así que ahora ya voy cada día. Chat, 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 chat. Mañana me compro un coche si paga algo esto. Si paga... Si paga más de tres... No, es que ya tengo tres coches, no puedo comprar otro. No, 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 los tengo que dejar en la calle. Ahora no me compro ningún coche. No me compro nada. Sorteas uno, no voy a sortear ningún coche. Apagad la puta rabia. ¿Qué, tres? O sea, a ver, tengo un coche pequeñito, un coche para... Para mi novia. Pero da igual, que lo tengo al fin y al cabo, ¿sabes? Así que lo voy a dejar en la puta calle. Un coche de bebé, sí. Si toca algo, sorteas el PC que te vas a cambiar. No, este también... También tiene dueño ya. Madre mía. Hoy es subday. Hoy va a haber billete para los subs. Hoy va a haber mucho billete para subs. Es un buen día para suscribiros hoy. Hoy van a haber batallas de subs. Hoy estaría bien que la gente dejara su prime de kick. ¿Habéis visto que todo el mundo se está pirando de Twitch ya? Era cuestión de tiempo. Por lo menos todos los streamers de Latam se están pirando ya. Luego entran los de España también. Twitch está completamente inviable. Muchas gracias, Bielinchi, por el sub. Bienvenido, welcome, welcome. Todos los que te criticaron. ¿En plan? Madre mía, qué bustead. Nexus se fue de YouTube a Twitch. A ver, yo creo que ahora es el mal movimiento. Irse de cualquier plataforma a Twitch. Eso es un poco... Un poco low IQ. Más sabiendo que Twitch no da contratos en si, ¿sabes? A ver, quizá da contratos por la espalda, si algo. Tapar Reborn está acá también. Sí, sí, hay bastante gente en kick. Pero es que es normal, tío. Es decir, solamente que te den el 100% del sub, ya está. Twitch paga tan poco que solo con el 100% del sub ya vas sobrado. Solo con eso. Solo con eso ya outperformeas al prime de kick y a la publicidad de kick y a todo de Twitch. Perdón. Solo con que te den el 100% del sub. Kick tiene cero ads. Por ahora tiene cero ads kick, creo. Pero asumo que en algún momento pondrán algo. No lo tengo claro. A Coscu un stream le genero 3k en kick y un mes en Twitch un k. Que sí, que sí. Que yo ahora mismo me pongo a streamear un mes entero en Twitch. Loco, se está tontita, ¿eh? A lo que está diciendo. Yo ahora me pongo a streamear un mes de League of Legends. Streameando 8 o 10 horas al día. Un mes entero con 4.000, 5.000 viewers en Twitch. Y no genero... Es decir, llego justo, 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 justo a generar 10k. Con publicidad y con subs. Justo. En plan, justo, justo. Bastante es. Es poquísimo. Es vergonzoso. ¿Sabes lo difícil que es tener a 4.000 o 5.000 personas que te vean, tío? Curro 10 horas cada día por 1.300. Ya, bueno, pero solamente tu curro lo puede hacer cualquiera. El mío no. No solamente el mío no lo puede hacer cualquiera, sino que encima yo soy el mejor. Haciendo lo mío. Bro cree que es el chocas. Soy como el chocas, pero con talento. Nada, el chocas tiene talento. Vale, podríamos decir como el chocas, pero con talento jugando a videojuegos. Eso sí que lo podríamos decir. Ok, siguiente es, Guillermo. Udc Fritz. Has de alejarte la boca un poco del micro o algo. Está bien que hables alto, pero es que se... Chat, no puedo ser yo el único que no lo escuche bien, ¿verdad? De todo el mundo con el que hablo, tú eres el único que me dice que me escuchas mal. O sea que... Se le escucha perfecto. Pues yo le escucho borroso, Chat. Se le escucha perfecto o no. Tiene que hablar con el micro un poco más lejos porque... Porque si hablas así luego se petardea todo, ¿sabes? En plan, tienes que hablar con un poco más lejos, un poco más alto o configurar bien el micro porque... Habla como muy fuerte y muy de cerca o habla muy lejos y muy flojo. Es como que no tiene una forma consistente de la que hablar. Parece que cada día pone el micro de una forma diferente. Ey, ¿cómo me suscribo? Poniendo algún método de pago y suscribiéndote, ¿no? Como en cualquier lado. Como si pagaras Netflix. Ya, ya. Solo que Netflix no da billetes y solo da series de mierda uok asquerosas. Tío, ayer me puse a ver Barbie porque estaba... No sé dónde estaba, en qué plataforma. Estaba en... En Prime Video, creo, o algo así. Y habían muchas críticas buenas de Barbie. Y dijimos... Bueno, habían unas críticas que decían... O te encantará o la odiarás. Después de ver la peli, llegué a otra conclusión. O la odiarás... Bueno, no ha estado mal. Buen hit. No fucking bad. Sí, señor. Dos ladrillos. Bien. Ahí está. O la odiarás o no tienes ni puta idea de cine. ¿Sabes? No solamente es un puto bodrio, sino que encima es un bodrio feminista asqueroso y repugnante que se te va de las manos. Es repulsivo. Es repulsiva la película. Bueno, free experience offline points para todo el mundo es completamente repulsiva. Existen dos posibilidades. O no te gusta o eres gilipollas, sinceramente. Porque qué barbaridad. Pues que encima es feminismo este moderno fake donde asumen que todas las situaciones... Como que la mujer está fatal en el mundo. Llega Barbie al mundo real y solo la abusan de ella sexualmente. Y abusan de ella y la insultan y la menosprecian por ser mujer. Es algo que quizá a una mujer le pasa una vez en su vida. Ah, no. Pero a Barbie le pasa 27 veces en dos segundos de película. ¿Sabes? Es como que intentan venderte una sociedad completamente ficticia que no existe. Que es como... What the fuck? ¿A quién pretendes engañar? Es ridículo, tío. O me dio... Te juro por mi vida. Creo que me dio cáncer de verdad esa película. Qué cosa más mala. Oh my god. Qué terrible. Contraseña de la rafle. Barbie. Ahí está. Muchas gracias. Tumbao de lado por el sub. Bienvenido. Welcome, welcome. Vamos a dar cuatro ganadores. Por cierto, chat. Si vienen cosas bastante guapas para los streams de slots. Ya os iré comentando. Tampoco quiero spoilear mucho y tal. Pero van a haber cosas bastante chulas. No sé ni para qué lo digo si no os puedo dar información. Bien atentos. Tenéis que estar para enganchar la contraseña. Porque si no, G puto L. Voy a empezar a poner ecuaciones. Pon símbolos raros. Pon símbolos coreanos. De estos que la gente no sepa escribir. Que tenga que ir probando. Chat, mañana creo, creo. Estoy bastante seguro. Seguro en un 80% de que mañana ya tendré el setup nuevo. Para esta habitación. Despediros. Adiós. No la vais a ver nunca más. Tengo un setup nuevo montado en otra parte de la casa. Solo para mí. En plan, donde no duermo y tal. Y ahí puedo ya estar. Ahí voy a hacer mis cositas. Así que este va a ser probablemente el último día de... A ver, que el setup no habrá nada. Será una habitación en blanco y ya está. Porque no me han llegado muebles. Ni me ha llegado nada. Hay literalmente una tele en el suelo y poco más. Pero bueno. Ya no te creo el magi. A ver, he dicho 80%. No he dicho 100%. ¿Tienes una nevera en el baño? No esperamos mucho. Pues soy una persona deficiente. Si en el baño hay mucho espacio, pues me pongo una nevera. Así acabaste de gordo. Chatos, ¿pensáis que yo soy la típica persona que tiene nevera para tener cosas dentro de la nevera? La basura. A ver, basura tampoco. Pero yo tengo lo típico. Un monster. Cosa así, ¿sabes? Todo lo que pongo se caduca. No me lo como. Me compro yogurres, se caducan. Compro lo que sea, se caduca. Happen, supongo. Me están haciendo la quimio. Me repiten la paz. Me han traído un long chicken del McDonald's. Ya me he animado un poco, por lo menos. Aunque no me paguen mucho. Aunque era metilteado porque lleva ensalada. Ya me he desanimado otra vez. Con la puta mierda de hierbajos para las vacas, no para mí. A ver, yo qué sé. Si me se puede salvar, ¿no? Combina, ¿no? Este es el canal del deadstreamer, el millón. Yeah. 3K viewers en slots, deadstreamer. A ver, contad que tener viewers en slots es como... Tiene como 4 o 5 o 10 veces más value que tener viewers en cualquier otra cosa. 10K de viewers, los gemelos. Podéis darle al report si queréis. Yo les voy a reportar personalmente a Kik ahora. ¡Abre! ¡Oh, qué basura, tío! Si yo estoy hablando con partnership de Kik, voy a reportar de nuevo. ¡Párculo! Todo scammers de mierda. Lo de los gemelos son streamers con 140 viewers, que tienen 10.000. Pues son 10.000 viewers. Fake. Pues sí, un poco scammers. ¿Por qué tenéis tanto beef con los gemelos? ¿No es beef? Es como si le dices a Messi... ¿Por qué tienes beef con un tío que está tirando una botella desde la grada? No tengo beef. Es un tío que está tirando una botella desde la grada. Pero me toca la polla que un random me tire una botella desde la grada. ¿Sabes lo que quiero decir? No lo conozco. No es beef. No estamos al mismo nivel. No puedes tener beef con alguien con quien estás a un nivel tan diferente. Pero me toca la polla. Si soy Messi y voy a jugar al campo y tengo un puto subnormal que me tira una botella cada vez que paso. Pues no mola. No mola. Es lo mismo. Cuenta que no puedes ir engañando al personal así, ¿sabes? Yo lo comenté. Lo mismo en Twitch. Yo a estos señores les dije... ¿Queréis poneros bots? Me parece bien. Poneros menos que yo. ¿Queréis jugar fake money? Me parece bien. Jugar menos que yo. Cuando constantemente buscan tener más viewers y más dinero que yo. Fake todo. Empieza a tocar la polla, ¿sabes? Toca la polla. Aparte que estafan todo el rato por... Chat, es como si vinierais ahora vosotros y cogierais vosotros y un amigo vuestro os pusierais a hacer siempre stream y pagarais pues 500 euros al mes para tener bots todos los días. Y ya está. Bueno, pues se van a ir baneados otra vez. Es decir, ya lo digo. Y cuando se vean baneados he sido yo otra vez. He sido yo. La primera vez fue por insultarme y ahora la segunda es pues escamear ahí por bots. Os vais a ir ban menos de una semana. Ya está.